Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Y bueno, la verdad es que hoy día tenemos un tema que me hace recordar mi infancia, ¿no? Hace poquito nomás. Donde nosotros, los hermanos, ayudamos a mi madre a lavar el camote para poder consumirlo en sus diferentes variedades. Y bueno, hoy día con orgullo tengo que presentar exactamente a este producto, el camote. Disculpen, yo tenía una plantita que me olvidé de traerla de casa, que justamente para este tema la había hecho. Pero bueno, las correrías de la mañana hicieron que me quedara un camote morado con unas hojas bellísimas que yo me sentía orgullosa. Ahora sé por qué es que tiene tantas hojas, porque le he echado mucha agua. Y bueno, el tema de hoy día es el camote y su importancia en la alimentación infantil. Y para hablar de este tema está con nosotros la doctora Genoveva Rosel, curadora de camote del Banco de Germoplasma del Centro de Investigación de la PAPA. ¿Por qué esto es importante? Porque sabemos, y el camote, que es oriundo nuestro de esta parte del continente, ahora en estos momentos es ampliamente conocido en África y en Asia. Inclusive el camote, pues este, como, o papa dulce, que ya vamos a explicar que no tiene nada que ver con la papa, es un alimento que está ayudando mucho a la desnutrición infantil, a la desnutrición en general. Y yo creo que nosotros que tenemos este producto aquí en casa, con un centro de investigación tan importante como es el SIP, creo que nuestra obligación es darla a conocer. Darla a conocer por toda la magnitud que tiene este producto y que realmente debemos darle el máximo provecho. Bueno, muchísimas gracias doctora Genoveva por estar con nosotros, le agradezco mucho, porque además, como verán, me entusiasma mucho el tema, es algo que me lleva mucho a mi infancia. ¿Por qué el camote es importante? Y muchas gracias por estar con nosotros. No, agradecerle por la invitación, realmente es un gusto estar conversando con usted. Y más aún sobre el camote, ¿no? El camote es un cultivo, como le comentaba, muy rústico, fácil de cultivarlo, no requiere de mucho manejo. Nosotros en el centro conservamos una de las colecciones más grandes del mundo, más o menos estamos hablando de 4.800 variedades de camote de todo el mundo, es la colección más grande aquí en SIP. Ahora el camote se ha convertido en uno de los cultivos más importantes por el contenido de la vitamina A, los beta-carotenos. El camote contiene los beta-carotenos, que son una forma de vitamina A, inclusive más que la zanahoria. Ahí está el punto, porque la zanahoria está conocidísima en todo el mundo, especialmente nosotros, de que inclusive hay que saber lavar la zanahoria para poder consumirla con cáscara y todo y no desechar la cáscara. ¿Cuál es la diferencia con el camote entre la zanahoria y el camote? Ya vamos a profundizar más de los otros productos. Claro, bueno, la zanahoria pertenece a otra familia, es totalmente distinta al camote. El camote es otra familia y la vitamina, o digamos que la cantidad de vitamina A que tiene, estamos hablando de 19.2 aproximadamente unidades internacionales en cuanto a vitamina A y en cuanto en el caso de la zanahoria, estamos hablando de 16.2 unidades internacionales que contiene. Entonces, la diferencia entre contenido y vitamina A es alto. Entonces, en realidad, ahorita consumir por lo menos dos cucharas a tres cucharas de camote es suficiente al día. Yo sé que en estos momentos el camote está siendo, es internacionalizado hace muchos años, pero yo estaba viendo y antes del programa estábamos conversando sobre este megaproyecto que se viene realizando en África, donde nuestros productos aquí, que son autóctonos de Perú, están siendo llevados allá. ¿Cuál es el proceso y por qué África le está dando tanto reconocimiento? Sí, este es un proyecto muy grande, el proyecto SASHA, que significa acción, el camote en acción para la seguridad y la salud en África. Es un proyecto donde se han introducido nuestras variedades anaranjadas de camote para poder combatir la deficiencia de vitamina A ya en madres y en niños gestantes en África. Entonces, básicamente se está ayudando allá a los niños, a las madres gestantes y se les está enseñando a cultivar el camote para que ellos puedan también tener ingresos y así mismo poder ellos, poder estudiar, por ejemplo. Y lo más importante es que ellos allá conocen ahora el camote anaranjado porque ellos no tienen camote anaranjado, tienen camote blanco, el camote amarillo que no tiene un alto contenido de vitamina A como los nuestros. Entonces, ahora ellos están ya consumiendo más vitamina A para poder evitar la desnutrición, sobre todo. ¿Por qué acá? Y después ya vamos a hablar sobre las comparaciones de que yo ya ahora sé que la papa y el camote son de familias diferentes, una es raíz, el otro tubérculo. En fin, un aprendizaje rapidísimo y porque nos ayuda también, porque de lo que queremos llegar al final es de la importancia de la papilla que debemos preparar para nuestros niños con base a esta raíz que es el camote. El camote es una raíz. Nosotros vemos que acá en el país nuestro no es muy difundido el consumo, siendo que tiene un gran potencial y que nos podría ayudar a la eliminación de la desnutrición infantil. ¿Por qué es que hay tanto recelo con el camote, siendo que tiene un potencial altísimo para beneficiar a muchas familias? En realidad, más que todo es creo por los, un poquito los fondos, donde dicen siempre que en África está la mayoría de la pobreza, más que en Latinoamérica dicen que todavía estamos bien. Entonces, los fondos más están yendo ahora a África y se está apoyando a África totalmente, en el caso de nuestro centro. Entonces, para Latinoamérica los fondos casi no están llegando y eso es, en nuestro caso como centro, es uno de los motivos de repente que no se está apoyando acá. Sin embargo, el centro es un centro sin fines de lucro, donde nosotros distribuimos el material a todo el mundo que lo requiera, incluso a nivel nacional, internacional, instituciones nacionales, principalmente agricultores. Agricultores, instituciones, universidades, institutos de investigación, sin ningún costo. Entonces, en realidad tal vez es un poco falta de difusión, de conocimiento, de información que no se está, que no se conoce, digamos, pero en realidad nosotros tenemos aquí en Perú la colección más grande y uno lo puede adquirir simplemente esto en la página web. Tenemos una página donde uno puede directamente adquirir los camotes. Sí, las páginas web van a aparecer en unos instantes, pero aquí lo más importante es el beneficio que está dando, porque nosotros conversamos que hay una gran cantidad de variedad de papa, cada uno de camotes, digo cada uno con sus propiedades. Así es. ¿Cuáles son las más importantes y que deberíamos nosotros realmente cultivarlas y cosecharlas para alimentar a nuestros niños? Por ejemplo, tenemos los camotes anaranjados, en la colección tenemos camote anaranjado, variedades anaranjadas, tenemos las variedades moradas y las blancas y los diferentes tonos alrededor. En el caso de los camotes anaranjados, son importantes por su contenido de vitamina A, como lo mencioné, alto contenido de vitamina A, y la vitamina A lo que hace es favorecer el desarrollo y el crecimiento en los niños y la fertilidad en los adultos. A su vez también nos va a proporcionar o proteger la piel, es una vitamina que protege la piel. Por otro lado, la vitamina A también nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmunológico. En el caso de los camotes morados, por el contenido de las antocianinas, hemos encontrado en el camote algunos tipos de antocianinas, como las peonidicidinas, etc. Ahí vemos una variedad de camotes, de la foto. Entonces, estas antocianinas son antioxidantes que también van a poder, se han encontrado que son antiinflamatorios y antioxidantes, que previenen el cáncer, principalmente cáncer de colon y otro tipo de cáncer. Entonces, tenemos los dos tipos y el camote blanco está más enfocado a la parte de industria, la fabricación de harina para el pan de camote y otros productos. Pero, ¿hay que mejorar esas harinas para que tengan un cierto contenido vitamínico o ya viene con una cantidad de vitaminas que ayudan mucho al consumo, por ejemplo, del pan de camote? Claro. En realidad, la harina, esto ya básicamente, las harinas de camote se tienen que mezclar debido a que el camote tiene un bajo contenido de proteínas, entonces tenemos que mezclar con otro tipo también de harinas para poder darle la elasticidad y el gluten necesario para la harina de camote. Sin embargo, también ahora ya se está mezclando, se han hecho ricos postres con ajipa, con harina de trigo. Entonces, yo creo que sí, ya en CIF hace muchos años se estableció también esto. Ya está establecido, ya se está fabricando la harina de camote, ¿no? Sí, en realidad no mucho, no lo necesario, no lo suficiente, porque nosotros tenemos un serísimo problema que se llama anemia y desnutrición infantil en el país. Y yo creo que este producto nos ayudaría muchísimo. Además, hay algo que la doctora señaló, que este es un producto que el centro de investigación de la PAPA la da gratuitamente. Y yo creo que cualquier persona interesada, o los colegios que estén interesados, que son de avanzada y que les gusta, también enseñarles a los niños lo que es el bioguerto, podrían consumir este producto, podrían adquirirlo. Claro que sí, en realidad esto está abierto para colegios, para todo el mundo. Como lo mencioné, sería importante poder motivar, enseñar a cultivar el camote desde niños, para que ellos ya puedan ir conociendo y durante su vida ir consumiendo. Porque creo que lo que falta aquí es educación, y la educación para poder enseñar a los niños desde pequeños. Porque en realidad creo que solamente lo que pasa acá es un poco falta de conocimiento, falta de cultura para el camote, ¿no? Que ahora está adquiriendo una gran importancia en otros países. Sin embargo, acá también he observado que se está consumiendo, pero no en demanda suficiente, como la diversidad que tenemos como centro secundario de diversidad. Hablaba algo, y yo todavía tengo curiosidad, que hay una gran variedad de camotes anaranjados. ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando uno a primera vista lo ve, vean anaranjado. ¿Cuál es la diferencia de uno a otro y cómo saber que ese es importante, no? Ah, claro. En el caso del camote anaranjado tenemos diferentes tonos, desde los amarillos claros, el amarillo oscuro, hasta el anaranjado claro, anaranjado oscuro. ¿Y cómo nosotros determinamos la diferencia entre ellos? Por la cantidad de betacarotenos. La cantidad de betacarotenos aproximada de los camotes en promedio está entre, o que van en un rango de 1.1 a más o menos 26 miligramos, ¿no? Entonces, hay diferentes cantidades de betacarotenos en cada camote, de acuerdo a la coloración. Una pregunta, ¿y cómo es que, por ejemplo, África está siendo beneficiada, no? Y este es un megaproyecto que ya no es proyecto, porque ya se está llevando a cabo. ¿Ellos están recibiendo todos estos productos en forma gratuita para el cultivo? Sí, claro. CIFA ha llevado, ha introducido estos camotes anaranjados sin ningún costo, porque somos una institución sin fines de costo, de lucro, perdón. Pero aparte, es todo un proyecto que también recibe fondos de otros organismos. Es un grupo que trabaja junto con los agricultores, mejoradores, instituciones nacionales, etc. Bueno, a mí me llamó la atención cuando me dijeron, cuando estuvimos haciendo los trámites para invitarlos a ustedes, y nos dijeron, va a ir con ustedes la doctora, que es una curadora. Entonces, a mí me llamó la atención, ¿qué significa ser curadora del camote? Buena pregunta. Curadora, siempre todos me preguntan, es una palabra un poco complicada. A mí me parecía que curadora, yo pensé, se habrá confundido, ¿será que es de arte? No, porque normalmente llamamos curadores a los que ven una arte, qué sé yo, o a los que ven los quesos del aceite de oliva, que más o menos va por ahí. Pero nunca había escuchado una curadora de camote y me llamó la atención. Sí, en el CIP nosotros conservamos papa, camote, raíces y tubérculos andinos. Entonces, cada cultivo tiene un responsable. Tiene un responsable de la conservación, de la caracterización. Conservación, llámese en el campo, conservación en cultivo in vitro, conservación en los invernaderos, o de la caracterización, tanto a nivel morfológico, a nivel molecular o citológico. Después también realizamos la parte de regeneración de semillas. Entonces, todos estos procesos de curadoría, de la conservación y la caracterización y regeneración, principalmente para finalmente distribuir estos camotes, se encarga o es responsable el curador de cada colección. Y cada colección tiene un curador. Yo me encargo de la colección de genoplasma de camote, pero tengo a mis colegas de papa también que se encargan de las colecciones y de RTA soy otro curador específico. Hay un tema que también me interesó mucho y que estaba viendo que se está haciendo una reserva en el polo. No entendí bien si era polo norte, polo sur, pero la visión es mucho más de que simplemente guardar ahí las semillas. Tiene un propósito más bien humanitario. Humanitario. Así es. Sí, nosotros como curadores de la colección hemos enviado nuestras semillas, de la semilla botánica de las colecciones tanto de papa como de camote. En mi caso, yo he sido la responsable del envío de estas semillas hacia Svalbard. Esto queda en el polo norte, Noruega, cerca de Noruega. Esto fue una iniciativa del Global Trust, donde se están guardando 35 cultivos de primera necesidad para seguridad alimentaria, en caso de algún desastre mundial, entre ellos pape y camote. Y en mi caso, como curadora de la colección, he sido responsable del envío de estas semillas para poder guardarlas a menos 20 grados centígrados en esta cámara natural, muy aislada, solamente cuidada por algunos osos que están alrededor, para algún desastre mundial. ¿Ese número de semillas es suficiente para poder replantar y volver? Porque se supone que si hay un desastre, tiene que haberme logrado la tierra. Así es. Entonces, ¿cuál sería el proceso para un nuevo cultivo? Claro. Se han mandado, creo que cada curador ha mandado lo suficiente de semillas para poder, lo que se ha hecho primero para esto es ver la viabilidad. Antes de enviar, nosotros hemos procesado las semillas y estar seguros de que la viabilidad está al 100%, para que cuando hay algún desastre mundial, estas semillas puedan germinar rápidamente y crecer la planta y finalmente producir los productos de primera necesidad, en este caso papa y camote, para la alimentación. En realidad es muy importante, muy interesante esta previsión, porque infelizmente siempre se está considerando algún desastre que nos pueda arrasar, sea natural o no. Exacto. Porque realmente una tercera guerra mundial que maderita toco siempre, que Dios nos coja confesados a todos, pero siempre un desastre natural que se puede presentar y que nosotros debemos estar preparados para evitar que el mundo se quede sin ningún tipo de subsistencia. Así es. Así es. Y el camote que proteínas, lo que a mí me preocupa es saber, ok, cosecho en una tierra que no está buena, ¿el camote tiene la propiedad de protegerse de estos malos elementos que la pueden dañar? Sí, ahora actualmente nosotros, como le había mencionado, el camote es un cultivo rústico, es resistente a la sequía, muchos de ellos, no todos, resistente a enfermedades, ¿no? Entonces, ya se tiene, ¿no? Mucho más que la papa, es más rústico que la papa, ¿no? Entonces ya se tiene seleccionados camotes y se está trabajando en esto, de hacer camotes resistentes a la sequía, resistentes a las enfermedades, de tal manera que nos estamos preparando ya para el cambio climático. Entonces sí hay grupos mejoradores que están trabajando en esto, ¿no? Generando estas poblaciones y preparándonos para el futuro. Para un futuro que esperamos sea promisor y que se la necesitamos, es simplemente para dar calidad del producto y no porque un desastre nos haya, pues, llegado. Nosotros vamos a un pequeño corte y vamos a regresar. ¿Por qué debemos darle el camote a nuestros bebés y quizás combinarlo con la papa? Vamos al corte. Dale a tu hijo alimentos ricos en hierro, como el pescado, la sangrecita, el hígado y las menestras. Una alimentación balanceada ayuda a prevenir la anemia. Únete a la iniciativa Alianza contra la Anemia Infantil. Si eres parte de un gobierno local y tienes experiencia en disminución de la anemia y la desnutrición infantil en niños y niñas entre 0 a 5 años, elaboración de compromisos institucionales, implementación de inversión social complementaria, generación de indicadores de monitoreo y vigilancia, cumples con los requisitos para participar del Premio Especial a la Gestión Municipal en Combate a la Anemia y Desnutrición en la Primera Infancia. Una iniciativa organizada por Ciudadanos al Día con el apoyo del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia. Pases el concurso e inscripciones en www.premiobgp.pe o llamando a los teléfonos 219-0155-975-531-797. Cierre de inscripciones 19 de abril. Bueno, para la próxima vez que tengamos a la doctora aquí con nosotros, nos comprometemos a traer la variedad de camotes, la vamos a comprometer a que nos muestre la variedad de camotes que realmente tienen en sus manos, camotes que no conocemos en el mercado, camotes que no existen en el mercado y que son riquísimos y que no infelizmente, porque están contribuyendo a la alimentación de otros niños en otros lugares. Asia, por ejemplo, yo estaba leyendo un documental, ¿no?, cuando se presentó un serio problema y en el último de este desastre, ¿no?, que se le presentó, ellos han comenzado a sacar el arroz y a plantar camote. Porque, aparte que crece más rápido, es más inmediato y con mayores proteínas. Y en África hay un camote específico que yo no sabía, que le llaman el camote milagroso. ¿Por qué le llaman el camote milagroso? Aquí en Perú. Es de Perú, pero que también lo están plantando allá. Lo están plantando allá, sí, seguro que ha sido introducido. Sí, ahora lo llaman milagroso o lo consumen por el nombre, porque ahí parece que la información estaba un poco medio confusa, porque está ayudando mucho a los niños. Hay todo un problema bastante serio relacionado con la ceguera de los niños en ciertas zonas por este mosquito que les infecta y que los niños gradualmente se vuelven ciegos. Pero, aparentemente, con este producto introducido, pareciera que les da mayor resistencia a los niños para combatir el problema. Quizás no lo vayan a arredicar todavía, pero sí está ayudando en este proceso. ¿Cuál es la ventaja de este producto que les da energía, que les da soporte y que les da muchas defensas para combatir N plagas que los niños de África especialmente estaban contrayendo? Sí, como había mencionado, el camote anaranjado es el camote que contiene la vitamina A y la vitamina A es la que permite dar esa resistencia al sistema inmunológico y también evita la ceguera infantil. O sea, es decir, nos va a ayudar a tener una mejor visión. Sobre todo, nos ayuda a tener una visión nocturna por el tema del retinol sintetista, un producto que nos ayuda en la visión. Entonces, esa es la importancia. Los camotes anaranjados por su alto contenido de vitamina A, que nos ayuda para la visión. Bueno, entonces, por favor, a consumir camote, a darle a nuestros niños pequeñitos para fortalecerle la retina, ¿no? O la visión, qué sé yo, me estoy hablando porque estoy ilusionada con este producto. A nuestros niños pequeñitos, después de la lactancia, ¿se les puede comenzar a enseñar a comer con el camote? Como se hace con la papa, ¿no? Porque la papa tiene su importancia, pero no es el tema que vamos a hablar ahora. O sea, ¿el camote también podría ser preparado para la papilla de nuestros bebés? Así es. Nosotros ya, hace muchos años en CIF, una colega nuestra, Gabriela Burgos, estuvo probando unas papillas a base de camote, las cuales funcionaron muy bien. Entonces, yo creo que es importante, por ejemplo, un puré de camote. Simplemente, o sea, porque lo que se hizo en ese tiempo era fabricar, a partir de, seleccionamos dos variedades de camote anaranjado, lo que se hizo es preparar la harina de camote para poderla introducir como papilla para los niños. Sin embargo, ahora simplemente con cocinar un poco el camote y hacer un puré de camote, suficiente con una cuchara para el bebé, ya está adquiriendo los 100 gramos. En 100 gramos, que son dos cucharas de camote, ya está adquiriendo la cantidad necesaria de vitamina A que necesiten. Y eso es también para los adultos, o sea, los adultos, por ejemplo, el grave problema que tenemos con los adultos de tercera edad, que lo primero que vamos perdiendo es la vista. Así es. Sería interesante que también los adultos introduzcan en su alimentación diaria la porción de los 100 gramos. Así es. Yo creo que también los adultos, con mayor facilidad, porque también aparte de la vista que van perdiendo, van perdiendo también los dientes. Entonces, un puré de camote, que es muy suave, va a facilitar que ellos puedan evitar esa pérdida de la visión, la piel, etcétera. Porque ya cuando uno envejece, el sistema inmunológico incluso se vuelve más susceptible. Entonces, el camote les va a ayudar a poder tener un mejor sistema inmunológico, poder tener una mejor piel, la visión y todo. Entonces, con consumir simplemente 100 gramos diarios, 2 a 3 cucharas diarias de camote, tenemos la dosis necesaria para cada día. Bueno, para todas las edades. Yo voy a comentar algo medio gracioso que siempre me pasa, porque en casa se consume regular camote. Y la señora que ya me conoce me pregunta, ¿cuántos perritos tiene? Y yo le digo, en casa somos 8. 4 con 4 patas y 4 con 2 patas. ¿Por qué se consume? O sea, ¿cuál es la mejor forma de consumir el camote? Yo creo que la mejor forma es en forma muy natural, ya sea, para mí, es ancochada al horno, incluso con su cáscara y todo, bien lavada, sin pelada. Sin agua. No, porque ahí estaba viendo que la mejor forma de preservar el contenido es cuando está sellada. Así es, al vapor, que es lo más... Sin embargo, se han hecho trabajos donde se han medido las formas de cómo se conserva la vitamina A y se ha observado que hay un 70-92% donde se conserva en camote hervido o sancochado. Pero también de otras formas se ha visto que también se conserva. No a esa cantidad que mencioné, pero también se conserva la vitamina A. Y el camote al horno, bueno, ahora con la tecnología, con todo lo que tenemos en el mercado, pues lo hago yo así, ¿no? Muy sencillo, no soy muy experta en la cocina, pero sí lavamos bien el camote, lo envolvemos en papel platina, lo ponemos al horno y me olvido de que existe. Y solo me acuerdo del producto cuando comienza a tener ese aroma fantástico, maravilloso de este camote al horno. ¿Así preserva mucho más su contenido vitamínico? Sí. Yo creo que al horno es donde conservamos la mayor cantidad, ¿no? La mayor cantidad de vitamina A, sobre todo, que es lo que proporciona camote. ¿Hervido o sancochado? O sea, sancochado, hervido o al horno creo que es la mejor forma de consumo del camote. ¿Y la cáscara? La cáscara también. Ahí estamos, porque la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Pelamos, ¿no? El camote. Así es. Guardamos las cáscaras que a quien tiene mascota se lo da la mascota o lo bota. ¿Qué debemos hacer con esa bendita cáscara? Porque ya sé que es muy, muy rica en productos, ¿no? Sí. Realmente yo creo que lo recomendable es sancochar el camote y consumirla con su cáscara porque ahí es donde están también los minerales. Pero hay que lavarla bien. Hay que lavarla bien, por supuesto, porque con la tierra sí tendríamos problemas. Entonces ahí podríamos encontrar los minerales como fierro, zinc. No en grandes cantidades, pero sí también el camote tiene minerales. Y ahora la idea es de poder hacer, se está haciendo trabajos de mejoramiento genético para poder tener mayor cantidad de estos minerales en el camote. ¿Cuál es el mejoramiento que se está dando? Porque yo sé que, o sea, no es una modificación, esa palabra no entra en el centro de investigación. Es un mejoramiento que es un sistema diferente. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué se mejora? Ah, ya. En realidad ahorita nosotros tenemos el área de mejoramiento. No es mi campo, pero puedo explicarles. Lo que se está haciendo es un mejoramiento clásico. Simplemente, por ejemplo, queremos tener un camote con alto contenido de beta-carotenos. De repente hay uno que hemos visto, una nativa que es bien anaranjado con alto contenido de beta-carotenos. Y lo que hacemos es juntar con otro camote para poder tener este, coger esta característica importante del alto beta-caroteno para poder generar una población que yo tenga camotes así bien anaranjados con alto contenido de beta-caroteno. O, por ejemplo, yo quiero un camote que sea resistente al virus, a un virus que ataca al camote que es el que baja la producción. Entonces, cojo otro camote, seleccionamos. Lo que es eso es el curador. Selecciona los camotes, pero eso le entrega al mejorador para que él pueda mezclar o mejorar, hacer las cruzas, se le llama así. Es un mejoramiento clásico cruzar este camote resistente a este virus. Y lo que hace es generar una población con camotes resistente a virus, ¿no? Entonces, ese es el mejoramiento clásico, hacer cruzamientos con genes importantes que queremos que tengan, ¿no? Nosotros tenemos unas cuantas fotos y las podemos ver como un poquito hablar, porque hay una con varios colores. Ahí tenemos el megaproyecto que estábamos hablando, que el consumo se ha generalizado a toda la familia, ¿no? Así es. ¿Esa qué parte de África es? Debe ser Uganda. Uganda, ¿no? Mozambique, sí. Y tenemos otro del centro, porque allá es muy generalizado y se le da a los niños pequeños el consumo. Ah, esta es la conservación de cultivo in vitro, ¿no? De ahí sale, cada uno de ellos representa una platita. Así es, cada uno de ellos representa una variedad libre de virus para distribución mundial. Es así como se distribuye en tipos más pequeños. Y esa es la que se da al resto del mundo. Así. Pero acá en Perú, ¿cómo llegaría? Por ejemplo, si yo tengo unas tierras así, yo estoy entusiasmada. Ojalá tuviese un terreno y solicitaría apoyo al centro de investigación de la papa para este cultivo. ¿A mí cómo me entregaría? O sea, aquí en Perú. Dependiendo de las facilidades. Hay agricultores, personas que saben todo el manejo y se les puede entregar en forma de in vitro, ¿no? Tienen su casa de malla o el invernadero. Que ya tienen la infraestructura desarrollada. Exacto, pero hay agricultores que solo tienen su campo. Entonces, también en Perú se puede entregar en forma de esquejes, que llamamos. ¿Qué son los esquejes? Son unas ramas de camote, simplemente, que son más o menos de 30 centímetros. Una rama de camote que se corta y se planta en el campo. Pues así como va a ser. Suficiente. ¿No necesita que le salgan raíces? No. ¿No necesita que lo ponga en agua? No. Simplemente se siembra dentro. Ella se ríe de mis preguntas tan básicas, pero la verdad es que yo estoy interesada en que la mayoría de nosotros pongamos nuestra tinita. Si usted tiene la tina que el bebé ya no utiliza, le hace huecos y va a tener una plantación de camotes. ¿Lo podríamos hacer o no? ¿O una bandeja de la cocina también? O aquellas que ya no vamos a utilizarla, le podemos hacer los agujeros del caso. ¿Y cómo podría hacer una plantación ahí, por ejemplo? Claro, ponemos un poco de tierra, del jardín, ponemos los esquejes y va creciendo. El camote un poco de riego, no hay que regarlo mucho porque si no... El follaje es maravilloso. Empieza a crecer el follaje y ya no hay muchas raíces. Y no hay raíces. Hay que ajustar el riego un poco para que pueda producir los camotes. Y podemos tener en casa, podemos tener en casa en nuestro jardín unos cuantos esquejes de camote. Por ejemplo, con cinco esquejes ya es suficiente para tener al menos unos cinco kilos de camote en tres meses o cuatro meses. No lo puedo creer, realmente es maravilloso. Bueno, aquí con todo el personal vamos a comenzar a plantar aquí en nuestra oficina. Con nuestros plásticos vamos a solicitar porque realmente es maravilloso. Y porque voy a insistir en el tema. Este es un alimento que nos va a ayudar a combatir la anemia y la desnutrición crónica infantil. Entonces, vamos a invitar a todos nuestros amigos agricultores a que soliciten información al Centro de Investigación de la Papa. Y quién sabe podamos tener maravillosos resultados a cambio de... Porque yo sí soy negociante. Ok, les vamos a entregar... Ya me metí en el SIP. Vamos a entregar una cantidad de productos, no de plantaciones, a cambio de que a las escuelas de la comunidad se les entregue un porcentaje de camote para la alimentación de los niños. Solo así podríamos evitar la desnutrición y la anemia en nuestro país. ¿Por qué? Porque realmente el porcentaje de desnutrición y anemia es altísimo. Puno. Tiene casi casi un más del 80% de niños con anemia. En un país nuestro de cada día que tenemos todos los productos al alcance de nuestras manos, que no las sabemos aprovechar, teniendo un producto como este, realmente es un beneficio enorme. Porque el producto que se le entregaría a usted, mi querido señor agricultor, es gratuito. Y el único compromiso que se tiene es que reparta a los niños de las escuelas que están alrededor de su casa. Yo creo que eso sería un beneficio muy grande. Claro, siempre habría una supervisión de parte de ustedes para que eso dé un buen resultado. Por lo menos unos primeros consejos básicos, ¿verdad? Claro, sí, como investigadores nosotros hacemos toda la transferencia de tecnología hasta poder establecer el cultivo, si es necesario poder apoyar en la cosecha, en todo el manejo, ¿no? Esa es una función que también tenemos como si, no solamente entregar el producto y ya, bueno, no. Es que la función... Sí, 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 va de parte de ellos, de parte nuestra, para poder finalmente... Y para mejorar la producción que ellos tienen, tal vez. Así es, mejorar la producción. Y usted que habló de puno, también tenemos camotes de puno, ¿no? Entonces, con mayor razón, es de todo el Perú. Es que no se justifica que nuestro país tenga niños con anemia y desnutrición crónica. Teniendo un cultivo tan grande, tan maravilloso como es el camote. Yo creo que, si bien es cierto que la papa es muy importante, pero habíamos conversado anteriormente de estar aquí con ustedes, que se podría hacer una rica combinación entre la papa y el camote para tener un alimento único, importante. Así es. El camote y la papa son de diferentes familias, sin embargo, se pueden complementar. Hay, por ejemplo, la vitamina C, que no tiene mucho el camote, la tiene la papa, entonces se pueden complementar. Por ejemplo, hay minerales también en papa y camote que se pueden complementar, los carbohidratos, ¿no? Entonces, básicamente tanto papa y camote no debería de faltar en la dieta, porque la papa casi es completa, le falta un poco de proteína. El camote también puede coger de la papa ciertas vitaminas, minerales, la vitamina C principalmente, para poder complementarse y tener en la mesa papa y camote en la dieta. La papilla de un bebé la podríamos preparar a base de papa, a base de camote. Exacto. Y tener una proteína, sea sangrecita, yo voy defendiendo la sangrecita por el camino también, porque es un alimento que tiene un bajo costo, altísimo en hierro. Así es. Y que nos va a ayudar a combatir la anemia y desnutrición crónica, porque ese es nuestro trabajo, que una vez que pasemos una meta X con el nuevo gobierno que llegue, que realmente asuman esto como algo fundamental, importante, de que todos los peruanos tengan la misma oportunidad de salir adelante. Y con anemia y desnutrición crónica infantil, eso no se va a lograr nunca. Entonces, vamos a hacer nuestro apelo a todas las nuevas autoridades y las que quedan para poder dar a conocer ese producto. Yo creo que voy a hacer una campaña, voy a ser una empeñosa difusora de este producto. Primero porque yo lo he consumido toda mi vida. Es un alimento muy, muy rico, sin saber exactamente las propiedades, apenas por el sabor, ¿no? Porque el camote a nosotros nos encanta, somos de una familia serrana, entonces siempre hemos tenido ese producto en la mesa. Desconociendo, o nosotros desconociendo, porque nuestros ancestros sí conocían bastante de las propiedades de este producto. ¿Me están haciendo señales que nos vamos a un corte? Sí, bueno, sí, vamos a continuar hablando, sobre todo para saber cómo podemos combinar el camote con otros productos, justamente para ayudarnos en esta campaña de la anemia contra, de nuestra campaña de lucha contra la anemia y la desnutrición infantil. Así es que, adelante. Si eres parte de un gobierno local y tienes experiencia en disminución de la anemia y la desnutrición infantil en niños y niñas entre 0 a 5 años, elaboración de compromisos institucionales, implementación de inversión social complementaria, generación de indicadores de monitoreo y vigilancia, cumples con los requisitos para participar del Premio Especial a la Gestión Municipal en Combate a la Anemia y Desnutrición en la Primera Infancia. Una iniciativa organizada por Ciudadanos al Día con el apoyo del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia. Pases el concurso e inscripciones en www.premiobgp.pe o llamando a los teléfonos 219-0155-975-531-797. Cierre de inscripciones, 19 de abril. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, sí, nosotros venimos conversando porque realmente yo soy muy interesada en este tema y porque tengo un gran interés de que ustedes lleguen a conocer integralmente cómo manejar el camote y sus diferentes estados. ¿Cuáles son las investigaciones que en estos momentos el CIF está realizando con relación al camote? Claro, CIF tiene muchas investigaciones. Ahorita principalmente está preparando camotes que sean resistentes a sequía, resistentes a la salinidad, resistentes a enfermedades que son causadas por virus para poder tener este material seleccionado, preparado para lo que se viene. Con esto del cambio climático, entonces CIF está preparando este grupo de camotes. ¿Son diferenciados esos camotes? Son grupos, sí, son diferenciados. Por ejemplo, es un grupo tolerante a la sequía, otro grupo tolerante a la salinidad, por ejemplo, otro al calor que ya también se ha trabajado. Se hace todo un screening de esto y se tiene ya grupos seleccionados para distribución. Esa es la idea, de tener ya listos para distribuirlos, porque hay que limpiarlos luego, hay que hacer la verificación de identidad y listos para distribución. Por otro lado, también hay un proyecto muy grande donde se está realizando el secuenciamiento del genoma de camote. Este es un proyecto en colaboración con universidades, con proyectos que están subvencionando este secuenciamiento del genoma, que lo estamos haciendo a partir de camote silvestre también, porque es más difícil el manipuleo. Ustedes saben que el camote es exaploide, es un poco complicado. Entonces, estos camotes son diploides y todos los programas están para poder hacer los análisis más asequibles. Entonces, básicamente estamos ya, ya casi está terminado el genoma de camote. Lo que se está haciendo ahora es ensamblar este genoma. Y luego ya con este secuenciamiento se podrá conocer el genoma de camote y poder tener los genes, poder saber o poder tener este gen de resistencia a tal cosa, a la otra. O sea, teniendo ya el genoma de camote vamos a poder trabajar mucho más grande el nivel de investigación. Entonces, principalmente ahorita eso es lo que se está haciendo parte de otros proyectos. Porque fundamentalmente todas estas investigaciones tienen un objetivo, que es ayudar a la alimentación especialmente en sitios donde la alimentación falta, como es África, como es en Asia, donde el nivel económico no necesariamente representa las riquezas que algunos países puedan mostrar, porque existe demasiada miseria, porque ya no es ni siquiera pobreza, es miseria. Y es por eso que los recursos, muchos de los recursos van a estas partes para dar esta asistencia, este ayudo, y que es de este proyecto, Sasha, que se está realizando. El mejoramiento del camote, porque no es un cambio genético, es el mejoramiento del camote, ¿está destinado para mejorar la calidad de vida de las personas? Así es. Es básicamente poder tener una camote, por ejemplo, con un alto contenido de betacarotenos, que indica eso, que vamos a mejorar el camote y se va a mejorar la alimentación, porque se va a consumir más vitamina A. Por otro lado, hay el mejoramiento, por ejemplo, en la producción. Se va a producir mayor cantidad de toneladas por hectárea, lo que va a incrementar en el consumo y también va a incrementar en la economía de la familia. Va a poder vender sus camotes, como se está haciendo en África, y poder tener ya para poder estudiar, por ejemplo, para los niños. Por otro lado, también se está haciendo mejoramiento a nivel de resistencia a enfermedades. Todo esto con la finalidad de poder asegurar la seguridad alimentaria, aliviar la pobreza y el hambre. Porque una vez con estos camotes mejorados, ya va a haber mayor producción y mayor insumo para las familias allá en África y a nivel del mundo también en Asia. Porque también a ellos, cuando se les entrega el producto, se les da este acompañamiento y esta asistencia técnica, ¿verdad? Así es. Sí, allá hay muchos mejoradores. Allá se les ha enseñado, inclusive, a cómo cultivarlas y cómo cosecharlas y el momento y el tipo adecuado. Y porque además son raíces, ahora ya digo la palabra cierta, son raíces que han sido fortificadas. Y eso ayuda a las familias a no tener tantos problemas en que los gusanos que buscan estos alimentos dulces puedan ingresar porque son más resistentes. Sí, en realidad es un programa muy grande que se trabaja a nivel de investigadores, instituciones nacionales con los investigadores, las comunidades, principalmente las madres. Se está trabajando mucho con las madres y los niños, enseñándoles todo el proceso y haciendo partícipes a ellos. Incluso se les está enseñando a hacer los cruzamientos, que no es nada difícil. Entonces, ellos son parte de todo el programa que están aprendiendo y difundiendo a sus vecinos, a las otras familias. Por ejemplo, hay una familia, Azne se llama, allá en Mozambique, donde ella está cultivando su camote y los vecinos ya están viendo también que ella está cultivando. Entonces, se transfieren los esquejes. Es muy fácil cortar los esquejes y pasar a la otra familia. Los esquejes son los tallos, así es que son los ramitos que se van dando. Pero acá hay un detalle importante que hay que resaltar. ¿Por qué se está privilegiando este... como ayudar a las mujeres a su cosecha, ayudar a los niños, enseñarles para darles ya la cultura de este consumo? Pero se está privilegiando a las mujeres como cabezas de familia. ¿Por qué? Claro, principalmente la mujer porque normalmente es la cabeza de la familia. Entonces, ella es la que enseña a los niños. Por una cuestión de responsabilidad también. De responsabilidad y básicamente de enseñar a los niños también. Y es la que siempre está en la casa, siempre viendo qué vamos a preparar. Entonces, es como ahorita comprometerla a que también ella pueda consumir el camote. O sea, la mamá... Los niños. Los niños que a la vez sirven para repasar a las otras mamás y a los otros niños este cultivo. Y es por eso que actualmente... ¿Cuánto de cultivo hay en el África? Que es mucho mayor que el nuestro. Ah, uff. África y Asia más o menos son... están 80% de la producción de camote. Son los que mayormente... Asia y África 80%. Y el resto tenemos 20% de la producción. Siendo que nosotros somos los propietarios de este producto, porque es autóctono de nuestra zona. Es el origen de camote básicamente según nuestros estudios moleculares, apuntan a Centroamérica. Sin embargo, tenemos a Perú y Ecuador como centros secundarios de diversidad. Entonces, teniendo una gran diversidad acá en Perú y básicamente Centroamérica, la producción no está tan alta como en Asia y en África. Ellos tienen tal vez pocas variedades, unas 5, 6 en Asia. En África ahora un poco más que se han introducido, pero la mayor producción se da allá. Un 80% de la producción está en Asia, a pesar de que tienen pocas variedades. Entonces, yo creo que acá nos falta incentivar más el consumo, el cultivo, cultivar más camote. Y sobre todo poder ponerlo como parte de nuestra dieta, con los niños, en toda la familia. Nos falta motivar y ponerlo como parte de nuestro... Yo creo que tenemos una obligación y una responsabilidad grande de hacer llegar este conocimiento a todas las municipalidades, porque hay una gran responsabilidad en los municipios, en las autoridades. Bueno, ahora hay un tipo de autoridad saliente, pero hay uno que va a quedar en nuestro medio. Y hay autoridades que son entrantes que tienen que conocer esto. Hay muchos representantes de los diferentes partidos que están muy entusiasmados en combatir la anemia y la desnutrición crónica infantil. El problema es que hay un gran desconocimiento de muchos productos que nosotros tenemos en el país. Y no podemos ser un país que tiene un altísimo porcentaje de desnutrición y anemia infantil. Realmente es tan contradictoria esta situación. Entonces, realmente, ¿cómo podemos hacer para invitar a las municipalidades para que asistan a ustedes? Yo creo que eso le corresponde a usted, doctora, porque yo creo que aquí ya vamos a salirnos a cultivar nuestro camote aquí en los jardincitos que tenemos al lado. Yo creo que sería un interesante proyecto. Realmente siempre yo lo he venido pensando en cómo poder motivar, poder inculcar el cultivo de camote. Entonces, yo estoy llana a poder colaborar. Yo creo que simplemente es contactarnos, contactarme en este caso y entrar a la página web del Centro Internacional de la Papa. De repente ahí está la página web, contactarme, ir al CIF y contactar, preguntar por Genoveva Rosel. Donde nosotros les vamos a poder entregar el material de camote para todas las municipalidades, instituciones que estén interesados. Y no solamente entregarles o difundir, entregarles la materia, sino hacerles la transferencia de tecnología. Porque hay un acompañamiento, porque a mí me parece que eso es lo más importante. Hay todo un acompañamiento, porque no es solo entregar el producto. No solamente. Porque se puede correr el riesgo de que el producto se pierda en el camino. Y la verdad es que es tan rico, tan precioso, que eso es un lujo que uno no se puede dar. Claro. Entonces vamos a tener que hacer este proyecto. Sí, elaborar un proyecto que soliciten. Y de repente el próximo año estamos haciendo pues todo, una presentación de diferentes. O con las escuelas, de repente en las escuelas, tener un tema así como biohuerto y cultivar camote y otros cultivos más para poder, no sé, subvencionar en las mismas escuelas, en los desayunos, en los hospitales. De repente vender a los hospitales, los agricultores pueden sembrar el camote y otros cultivos. Y tener ya, vender a los hospitales, ¿no? Y ahora que también estamos trabajando con lo que es orgánico y todo el control biológico, entonces esto sería un boom para la sociedad. E invitar a todos los panaderos. También, o sea, los panaderos para que comiencen a producir. O sea, empezar una cooperativa del camote donde sea harina, donde los fideos, galletas, ¿no? Hay una variedad de productos que aquí yo veo respirando, los chicos ya están sintiendo el olor del camote, que podríamos apoyar. Y sobre todo, que todo beneficio repercuta en ayuda a nuestros niños que son los más necesitados. Y yo quisiera hacer esta invocación para todas las personas que tengan este interés. Invitamos a las escuelas, invitamos a los municipios, a los parques, a los alcaldes. Porque ayer yo pasaba viendo unos jardines maravillosos que tenemos en nuestra ciudad. Árboles, sí, realmente muy lindos, pero árboles que son simplemente ornamentales. Yo decía, ¿por qué no tener árboles frutales? Así es, por ejemplo, ¿no? Ese es un buen ejemplo solamente de poder. Naranjas, manzanas, limones, hasta que los limones nos protegen de los malos augurios. Así es. Pero alguien me respondió, porque tendríamos un serio problema de la vecindad. ¿Quién es el dueño de qué? Y por otro lado, la contaminación, ¿no? Se tendría que ver la forma de cómo evitar la contaminación por el alto contenido de plomo. Pero no hay formas de controlar. O sea, teniendo una institución que a uno le ayude a controlar, yo creo que con buena voluntad sí se puede hacer todo. Sí. Si uno quiere, todo se puede. Sí, realmente sí. Las nuevas investigaciones que ustedes ya estamos cerrando, nos están avisando que estamos al límite. Hemos pasado una hora sin sentirlo. Que realmente pensábamos que no lo íbamos a hacer, porque realmente este tema a mí personalmente me entusiasma mucho, ¿no? Sí. Porque además hemos descubierto ahora científicamente, porque está la doctora para eso, que este es un producto que nos ayudaría muchísimo y ayudaría muchísimo a nuestro país. Le vamos a vender la idea a todos los candidatos que nos visitaron, haciéndoles las entrevistas, ¿no? Dentro de su campaña que hablaban de la seguridad alimentaria, para venderles esta idea y la importancia que tiene este producto, que hasta ahora ha sido como el hermanito menor de la papa, siendo que ni siquiera son familia. Ahora ya ni siquiera vecinos son. No, ni primos. Pertenecen a diferentes familias. Son diferentes familias de diferentes rangos, pero que podría haber un matrimonio maravilloso entre estos dos productos. Doctora, yo le agradezco muchísimo, me gustaría que usted haga un apelo y los objetivos finales que ustedes tienen en la investigación. Sí, en realidad nosotros lo que queremos es difundir el camote. Tenemos muchas investigaciones, hay muchos trabajos en SIF, pero lo que sí falta tal vez es poder hacer un marketing. Se está haciendo actualmente también, pero aún así nos falta. En África ya se ha logrado, pero tal vez ahora en Latinoamérica mi idea es poder incentivar a los agricultores de poder tener mayor producción de camote y tener el camote en el consumo humano, que es lo que está faltando ahora. Entonces se está investigando mucho en SIF, pero falta, digamos, darle un poquito más, un empuje más para poder tener el camote en las mesas. Vamos a tener que tocar todas las puertas, todas las puertas, porque si hay algo que nos interesa a nosotros, como nuestro objetivo fundamental es apoyar a la primera infancia en todo sentido. Y uno de ellos está relacionado con la seguridad alimentaria y con la sana y buena alimentación. Yo creo que esto es algo que nos interesa y vamos a seguir adelante. Bueno, doctora, yo le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Nos ha dado realmente una clase, una maestría literal de lo que significa el camote, de todo lo que nosotros podemos hacer con ese producto. Y sobre todo que podemos disminuir la anemia y desnutrición crónica infantil, que es lo más urgente que nuestro país necesita. Y lógicamente vamos a hacer el apelo que usted señalaba de ver que las personas que apoyen, a quienes se les va a entregar gratuitamente este producto con un acompañamiento de cómo cuidar, de cómo plantar, de cómo preservarla, con el compromiso de alimentar a los niños de nuestras escuelas. Yo creo que es un alimento que no requiere de mucho cuidado, es un alimento que se cocina fácilmente y que contiene las vitaminas necesarias inclusive para evitar que nuestros niños usen lentes. Así es, por ejemplo. Y que nuestros abuelitos no pierdan tan rápido la vista y los dientes. Bueno, los dientes porque ya no los tenemos, ¿no? Pero la vista principalmente, la piel, el cabello también, que uno a veces con la vejez va perdiendo. Sí, se va perdiendo la densidad. Y para poder hacer resistente nuestro sistema inmunológico, que es el que va a poder... Resistir las plagas y los malos tiempos. Las enfermedades, los reenfríos, tantas enfermedades que ahora vienen. Y estos cambios climáticos que tanto nos afectan. Exacto. Entonces, con el camote y la vitamina A ya estamos siempre inmunes. Y estamos bastante inmunes a todos. Inmunes, sí. Realmente que hay una defensor absoluta del camote. Sí, realmente le agradezco mucho, sobre todo porque nos ha dado un gran conocimiento de cómo en África y en Asia se consume el camote, donde todos los materiales que tienen están relacionados a este consumo con todos nuestros... Ven a los niños, ¿no? Que es un alimento por naturaleza que se está consumiendo a gran escala. Y quiénes son las personas encargadas de llevar adelante? Pues son las mujeres, las responsables de sus casas para alimentar a bien a sus hijos. Bueno, hoy día ha sido un día muy feliz. Hemos aprendido algo muy importante. Hemos reconocido la importancia del camote. Y sobre todo, cómo nos puede ayudar nosotros que estamos en este combate, en esta alianza con muchos deportistas para favorecer la anemia cero, desnutrición cero. Pues ahora nos hemos ganado una aliada, ¿no? La doctora Genoveva Rosel, quien es curadora de camote del Banco de Germoplasma del Centro de Investigación de la PAPA. Y hoy día hemos tratado este tema bastante importante, de mucho interés, el camote y su importancia en la alimentación infantil para combatir la anemia y la desnutrición crónica. Eso lo añado yo. Agradecemos a la Fundación Bernard Van Lira, a la Fundación Telefónica y Alter Latina que nos permite llegar a ustedes. Y lógicamente mañana, pues con el programa El Medio Ambiente, Sus Derechos y Yo, que también tiene un tema importante porque hay que cuidar nuestra naturaleza. Nos está pidiendo gritos. Muchísimas gracias. El próximo lunes estaremos con ustedes con otro programa más de la primera infancia. Y lógicamente mañana no se olvide, tenemos este programa y en la mañana a las 11 de la mañana repetimos el programa para que ustedes puedan aprender y ver en las páginas web cómo acudir para poder informarse y obtener este producto, estos tallos importantes para que usted pueda tener su cosecha, inclusive nosotros en casa poder tener nuestra propia cosecha. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.